¡Suscríbete al canal! 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 Kikov le pide el aliento a la gente ¡Arriba de Libri Ball! ¡Que lo llevan arriba del colectivero! ¡Lo sacan mismo al colectivero! ¡Increíble! ¡Se están dando entre ellos! ¡Confusión! ¡Ninguno puede pensar! ¡Observen! ¡Ninguno puede pensar! ¡Y hasta el mismísimo Platao es castigado ahora por del Libri Ball! ¡Que no se meta más y que reciba a su merecido! ¡Qué patada le mete en la cara! ¡Lo duerme! ¡Papada viene! ¡Papada va! ¡Con nadie no sabe dónde mirar! ¡Lona ahora para Tito Morán! ¡Atención! ¡Está Tito Morán metido! ¡Se golpea la cara con el mismísimo compañero! ¡Ahora lo corre! ¡Atención! ¡Doble salto! ¡Increíble vuelo! ¡Vamos señores! ¡A impuesta dos! ¡Tres! 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 ¡Gran victoria! ¡Gran victoria! ¡Gran victoria de la pareja campeona! ¡Gran victoria de Mayan Sánchez! ¡Gran victoria con todo! ¡Allí está Kikop! ¡Que vuelve a la baliza de la derrota de Orival Sánchez! ¡Médico ahí! ¡Médico! ¡Médico! Vamos a ver la repetición, señor director! ¡Vamos a ver esta definición! ¡Desde las alturas! ¡Los dos chicos se llevan el campeonato mientras Conchelle discute con los colectiveros! ¡Vamos entonces! ¡Vamos con esa refe! ¡Ahí están! ¡El vuelo de Kikop! ¡El vuelo de Delivery! ¡Los dos de manera simultánea! ¡Puesta de espalda! ¡Y victoria para el mal platense! ¡Victoria para el noyos Quirio Osvaldo! Mis amigos, se van eliminando. ¡Piensen en la semana! ¿Quién alzará finalmente los brazos en alto como pareja campeona? ¡Montero! ¡Esto está que arde! ¡Esto está que arde! ¡Repetirán el título el Delivery Boy y Hip Hop Ben! ¡Qué bien se combinan mientras vemos la desagradable panza de Tito Morán retirándose con la derrota! ¡Llegarán a una final el Delivery Boy y Hip Hop Ben contra Musambe Tutu y Vicente Viloni! ¡No lo sé! ¡Tiro a tiro! ¡Hay un centro entre dos de las mejores parejas que hemos visto en el día de hoy! ¡Hemos llegado al final especial de duplas que continúa el domingo que viene! ¡Y después ya nos metemos en el tercer torneo de lucha profesional de 100% lucha! ¡Hemos presentado a Mosca el público! ¿La pasó bien? Muchísimas gracias por tanto cariño. Nos vamos para La Plata a recibir más cariño todavía. Shows en vivo, 4 de la tarde. Primera función, 6 y media. Segunda función, un beso grande Club Atenas en La Plata. Allá vamos, comienza nuestra gira nacional. Nos vemos la próxima semana por la pantalla de Telefe. Buena Tele, buena fe para todo el mundo. Gracias por todo. ¡Esto fue 100% lucha! 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha